Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de vidas. Mi nombre es Aiza García y me siento súper honrada y muy feliz de compartir con usted este emocionante viaje a través del mundo de la cultura. Hoy Vida se trasladó hasta el Museo Nacional de Arte en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se le conoce como MUNAL y es uno de los museos más visitados de la ciudad. En nuestro recorrido se darán cuenta del por qué. Solo les comento que este museo resguarda más de 8.000 piezas de obras de arte producidas entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX. Empezamos nuestro recorrido en la exposición permanente de la piedra al barro, así se titula. Luego vamos a visitar la muestra el XX en el XXI. Veremos las creaciones de artistas mexicanos modernos. Ahora les propongo conocer qué fue novedad cultural esta semana. El artista sudafricano William Kentridge presentó su musical El Gran Sí, El Gran No, donde explora temas de actualidad como la lucha contra la opresión racial o política, la situación de los refugiados y el papel del arte en las luchas sociales. La pieza de teatro musical está inspirada en la historia de la huida en 1941 de artistas e intelectuales del régimen de Vichy que los nazistas instalaron en la Francia de esa época. El artista visual y director de teatro es conocido por sus dibujos al carboncillo, instalaciones, decorados, vestuarios y puestas en escena. Su trabajo siempre se ha enfrentado a cuestiones políticas. En las tierras del sur de Chile continúan las tradicionales invernadas, en cuyo marco se realizó el 43º Festival Folclórico de la Patagonia. Este evento tiene una duración de tres días y en él compiten cantautores nacionales y extranjeros por los premios Ñandú y Ovejero de mi Tierra, este último otorgado por el público. Quiero reiterar que el eje central es la competencia de las 12 canciones, canciones de muy alto nivel, así que estamos muy contentos de este festival 2024. En esta edición participaron agrupaciones internacionales como la Orquesta Municipal Cayem de Río Grande, Argentina, así como referentes de la música local, tales como la Banda de Cumbia Ranchera, Pioneros del Sur, la Agrupación de Música Trasandina, el Chaqueño Palavecino o el Ballet Folclórico Municipal de Punta Arenas. Un conjunto de reliquias históricas iraquíes fueron recuperadas y entregadas al Ministerio de Cultura. Las piezas arqueológicas fueron sustraídas del país de manera ilegal, aprovechando el velo de la guerra y de la inestabilidad política causada por el conflicto con Occidente. Los objetos rescatados que pertenecen a la civilización sumeria y tienen más de 4.000 años de antigüedad serán exhibidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Bagdad. Entre las piezas exhibidas se encuentran cerámica antigua, piedras para escribir, tablillas cuneiformes y esculturas en rocas. Las autoridades gubernamentales de la nación árabe manifestaron su alegría por el acto. Lesvy atrás La guerra del Golfo en 1991 y del caos provocado por la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, el Museo Nacional de Irak fue saqueado y miles de reliquias de valor incalculable desaparecieron, lo que provocó la pérdida de valiosas colecciones del museo. A la fecha, se trabaja en conjunto con la UNESCO para encontrar y recuperar las piezas arqueológicas y artísticas que constituyan la herencia histórica y cultural iraquí. Continuamos en la exposición de la piedra al barro y quiero que observen y disfruten estas grandiosas esculturas que pertenecen a la exposición permanente del Museo Nacional de Arte aquí en la Ciudad de México, el Munal, así es como se le conoce. Y bueno, como ya es costumbre en nuestro programa Avidas, vamos a hablar de libros. Esta semana recomendamos este primer libro que se titula De niños, pianos y un grillito. El pequeño gabilondo del actor y escritor Mario Iván Martínez, un libro publicado por la editorial Penguin. Ya lo leí y me gustó muchísimo, así que se los recomiendo. El segundo es ¿Qué hago con mis emociones? de la autora Ana Morató y la editorial Alfaguara. Este libro explora, extiende y practica la gestión emocional de toda la familia. Y por último, este libro que les recomiendo es El Desarrollo Emocional de tu Hijo, de los autores Rafa Guerrero y Olga Barboso. Es una recopilación de cuentos desde la teoría del apego, súper importante. Bueno, yo aprovecho para decirle que en Vidas estamos muy interesados en conocer sus impresiones, así que puede compartirlas en nuestras cuentas de Instagram y de Ex, donde nos ubica como arroba Vidas Telesur. Ahora vamos a una pausa y regresamos. No se despegue de la pantalla. Estamos de regreso desde el Munal y me encuentro justamente en una sala donde se pueden observar proyectos de educación artística de los más importantes de las primeras décadas del siglo XX, como fueron las escuelas de pintura al aire libre, que tenían como principal objetivo la reconstrucción del tejido social a través del arte, la cultura y la educación. A propósito de ello, nos adentraremos en el arte de la representación con títeres, un tipo de teatro que existe en todas las culturas del mundo porque es uno de los estilos teatrales más antiguos, versátiles y que más le agradan a los pequeños de la casa, sin dejar por ello de conmover también a los adultos. Por eso en Vidas queremos compartir con ustedes la siguiente historia. El arte de la representación con títeres tiene orígenes antiguos. Ya en la antigua Mesopotamia, Egipto y China usaban títeres rudimentarios para el entretenimiento, pero también como una herramienta educativa para transmitir la historia y las creencias de las sociedades de la época. Los títeres son arquetipos, son símbolos universales cuyo nacimiento se da en distintas épocas y en distintos lugares de la tierra, en distintas civilizaciones y culturas. El teatro de títeres es una manifestación entonces universal, es un producto de la cultura universal y en la mayoría de las culturas antiguas estaban relacionados de manera directa con la religión. Los títeres actualmente todavía en el sureste asiático forman parte de la identidad y del cotidiano de las culturas de estas regiones y siguen contando las historias sagradas desde hace muchos cientos de años. A partir de estos orígenes, la versatilidad de los títeres se extendió por todo el mundo. Empezó a usarse para entretener, contar historias que llegan al corazón de todo tipo de personas y con capacidad de expresar toda una gama de emociones humanas. El arte del teatro de títeres consigue expresar ondas, contradicciones individuales de una forma amena y sencilla. Lo que tenemos en el teatro guiñol es un personaje víctima que se reivindica a palos. Entonces, todas las figuras de autoridad son las que el títere va a ir venciendo en el transcurso de la obra y va a acabar victorioso porque ha vencido a todas las figuras de poder. Para el titiritero, la representación de historias es parte de un proceso de aprendizaje y de introspección que se desarrolla de manera continua con el público y con el títere en sí mismo. Cuando uno llega a la humildad de darse cuenta que no soy yo, digamos, acá este es mi títere fetiche, no soy yo el que va a mover el títere, sino que va a ser una cosa entre los dos. Y ahí voy a hacer una cita a Javier Villafañe, maestro de Duende, que él decía hay extraños nacimientos, y es muy extraño el nacimiento del títere y del titiritero, porque hay un primer nacimiento donde el títere engendra al titiritero y otro momento donde el titiritero engendra al títere, hace el títere. El arte del teatro de títeres emplea muchas técnicas que facilitan la comunicación efectiva, estimulando el sentimiento de la empatía y la imaginación de sus espectadores. Si uno se pone el títere por primera vez, uno debiera, y vamos a hacer un ejercicio, si llegamos, escucharlo, dejarlo que respire, que mire, observarlo, y ponerme al servicio de él. Entonces, el títere me va a enseñar cómo mira las cosas que puede hacer. Pero yo estoy atento a él, no es que los angoloteo y quiero imponerle. El teatro de títeres también involucra una enorme variedad de técnicas complementarias, como la elaboración, decorados, utilería y muchos otros, que crean las condiciones para maximizar el impacto de las historias que narran. Hay un montón de preguntas que yo me tengo que responder antes de poder abordar la realización, el diseño de un títere. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Cuántos? ¿Quiénes? Porque no es lo mismo hacer un títere para alguien muy experimentado que para alguien que por primera vez va a tomar un títere. ¿Cuál es la técnica que se está pensando, que está propuesta? ¿Cuál es el tamaño que van a tener los títeres? ¿Cómo el material que vamos a elegir para realizarlo? ¿Qué tipo de movimientos va a tener el títere? ¿Qué calidad de movimientos? Son títeres que se tienen que mover bruscamente, como puede ser un pupi, o tiene que ser algo muy delicado, suave. En la actualidad, el teatro de títeres ha ganado popularidad entre personas de todas las edades, todos los estratos sociales y de todos los lugares del mundo. Su versatilidad le permite representar desde mitos y leyendas hasta eventos cotidianos. Por ello, es una forma de entretenimiento universal que atraviesa barreras culturales y lingüísticas. Desde el Museo Nacional de Arte ha llegado el momento de hacer una breve pausa, pero déjeme mostrarle esta obra llamada Erupción del Paricutín, cuyo autor es el talentoso Gerardo Murillo, mejor conocido como Doctor Atle. Esta bella pintura forma parte de la exposición 20 en el 21, también esta que tengo aquí. Y bueno, esta muestra es una majestuosa y exhaustiva demostración del propio acervo del museo y se encuentra conformada por donaciones de los propios artistas, de sus familiares y amigos. ¿Qué tal, eh? Mientras volvemos de la pausa, usted recuerde que puede escribirnos a la cuenta en Instagram y en ex de nuestro programa que es arroba vidas telesur. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en vidas, un espacio de encuentro y visibilización del quehacer cultural de América Latina. Como cada semana, les presentamos las mejores historias y las que evidencian la identidad y tradición de nuestros pueblos. Atentos a la historia que sigue. Pueblos de Nuestra América conmemoraron el Bicentenario de la Batalla de Junín, una de las victorias militares más significativas en la historia de la región. Este hito tuvo lugar a más de 4.000 metros de altura en la Pampa Peruana, un 6 de agosto del año 1824. Los 200 años de la batalla y la victoria de Junín. La última gran batalla militar que le tocó dirigir al genio, al libertador, al más grande líder que ha tenido toda nuestra América en todos los siglos, Simón Bolívar, 200 años en que Bolívar destrozó a todo el cuerpo de ejército que le quedaba al Imperio Español allá en la planicie de Junín. El enfrentamiento fue crucial para la consolidación de la independencia de varias naciones de América del Sur. En ella, los ejércitos comandados por el libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre vencieron al ejército realista dirigido por José de Canterac, siendo el preámbulo de la decadencia del Imperio Español. Cuentan que cuando los soldados españoles, superiores en número y en tipo de armamento, o sea, Goliat, supieron que venía ese hombre con su espada, o sea, David Simón Bolívar, con esa fuerza huracanada, con esa fuerza única y que era Bolívar, el propio Bolívar, quien iba al frente de las tropas, dicen que las tropas del Imperio Español se fueron rindiendo por fases hasta que Bolívar llegó, los sometió, los emplazó, los derrotó y conquistó la colina. Fue Junín, su última gran batalla. Luego vendría Ayacucho. Santander de Bogotá le negó el permiso a Bolívar para conducir a Ayacucho, pero Bolívar puso a su hijo, Antonio José de Sucre, quien se llenó de glorios junto a Manuel Azaen. Son las glorias de nuestro ejército, el ejército de los libertadores y libertadoras de América. Ha vuelto ese ejército, ha vuelto ese pueblo, ha vuelto Bolívar. 200 años después, Junín está vigente y la batalla es la misma. ¿Libertad o esclavo? ¿Independencia o colonia? Como parte de los eventos de celebración de esta importante fecha, Caracas fue escenario para un acto protocolar realizado en el Panteón Nacional, donde se rindieron honores al libertador Simón Bolívar, con ofrendas florales y la representación de un fragmento de la pieza teatral, Junín, la batalla silente. Que no se olvide, hay que zapatear, porque si no zapateamos, las palabras dejarán de ser, las palabras no dirán nada. Estos actos muestran como la reivindicación del pasado de los pueblos sirve como inspiración para afrontar las dificultades del presente y refuerzan la identidad americana. Muy emocionados por este bicentenario de las glorias en Junín, lo que marcaría ya prácticamente el fin de la campaña del sur para liberar a Suramérica del poderío colonialista español. Cuatro meses más tarde, Ayacucho, y sellaríamos definitivamente la independencia de nuestra patria grande. Con esas glorias, Venezuela ha venido creciendo como un cuerpo nacional, como un país inspirado en la independencia, en la autodeterminación, en la soberanía. La batalla de Junín, luego de dos siglos, mantiene su vigencia, ya que los pueblos del continente siguen en la contienda contra guerras cibernéticas y cognitivas, donde los actuales realistas están representados en los poderes hegemónicos que arremeten contra la soberanía de nuestra América, pero que reciben su respuesta en la historia y acción insurgente. Con grandes obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los grandes muralistas de México, nosotros nos despedimos por hoy. Gracias al Museo Nacional de Arte por permitirnos presentar aquí nuestro programa Vidas. Y va nuestra pregunta de la semana. ¿Cuál de las obras que pudieron apreciar el día de hoy en el MUNAL es su favorita? Esperamos recibir sus respuestas en nuestra cuenta de ex y de Instagram, que es arrobavidastelesur. Recuerden que también pueden escribirme a mi cuenta, que es arrobaisatelesur. Estaré gustosa de leer sus respuestas y sus impresiones. Nos despedimos con el tema Yo soy ganador de la agrupación colombiana Sistema Solar. Tenemos una cita la siguiente semana. Yo espero que su día haya sido maravilloso y que lo disfrute al máximo. Hasta pronto. Yo salgo a buscar mi mojarra, frita, camarón, chipi, chipi, mi carnero de arroz, yo voy a ganar. Uy, mojarra, frita, camarón, chipi, chipi, mi carnero de arroz, yo voy a ganar. ¡Suscríbete al canal!